Qué suerte en la vida habernos conocido, qué suerte nuevamente porque sigues conmigo. Los planetas se alinearon y las estrellas brillaron, sellaron nuestras vidas, unieron nuestros caminos. Aunque han pasado los años, nos seguimos adorando, no concibo esta vida si tú no estás a mi lado. Nuestro tronco se hizo fuerte y de él nacieron tallos, dos hijos fuertes y sanos para los cuales adoramos. El árbol de la vida escribe nuestra historia y un nieto bello y lindo de amor nos ha culmado. Los planetas se alinearon y las estrellas brillaron, sellaron nuestras vidas, unieron nuestros caminos. Quiero seguir escribiendo en el libro de la vida, llenarlo de páginas bellas donde tú estés a mi lado. Nuestro tronco se hizo fuerte y de él nacieron tallos, dos hijos fuertes y sanos para los cuales adoramos. Y un nieto precioso y bello que de amor nos ha culmado. Nuestro tronco se hizo fuerte y de él nacieron tallos, dos hijos fuertes y sanos para los cuales adoramos. Nuestro tronco se hizo fuerte y de él nacieron tallos, dos hijos fuertes y sanos para los cuales adoramos. Nuestro tronco se hizo fuerte y de él nacieron tallos, dos hijos fuertes y sanos para los cuales adoramos.